El canje de deuda Clarín titula Con apoyo de los bancos Avanza un canje Que le pega al próximo gobierno Tapa hija de puta si las hay Ahora vamos a reflexionar un poquito La nación Pone masa canjea 7,5 billones de deuda Que se pagarán en 2024 2025 Tapa hija de mil putas si las hay ¿No? La verdad Tenemos un periodismo militante En un país Gobernado Entre comillas ¿No? Por el macrismo Por papi mafia Mauricio Macri Por Mañeto Sus socios de la prensa Sus 236 medios Y sectores de la política exterior norteamericana No todos Porque ahí también hay discusión Entre los Trump y los Biden Ahora Tapar Proteger Esconder Esconder Apañar A la basura Que nos Que tomaron de deuda 100 mil millones de dólares Con Macri Presidente 44 mil 400 millones de dólares Con el fondo monetario El resto Con acreedores privados Hacer eso Es ser malparido Gente de mierda Bosta Bosta oligarca Proteger Proteger a ellos Tomaron 100 mil palos verdes A pagar en 3 años En 3 años ¿No? Y estos hablan De que Masa Negociando Hasta el 2024 2025 Les deja una bomba No muchachos Les desata las manos Los protege Los cuida Ahora Los títulos Son contra Masa Y contra Alberto Fernández Menos mal Que Sergio Se le ocurrió Juntar A todos Los acreedores Y decir Bueno ¿Cómo carajo Hacemos Con esto De cara al futuro? Claro Hubo que canjear Deuda Con los mismos Bancos privados Que fugaron No lo van a escuchar En otro lado ¿Eh? Este negro Bocón De la Ferrere Suburbano Conurbano Conurbano Negro de mierda Como le gusta llamarme Este Nunca se va a callar Algún día Llegará un gobierno Con toda la fuerza popular Que le ponga límite Y fin A este tipo de cosas ¿Cómo no recordar Por estas horas? Lleno de gloria Néstor Kirchner Que Alguna vez Le pagaban 9.810 millones De dólares Al Fondo Monetario Internacional Y prácticamente Lo echaba De la Argentina ¿Cómo no recordar Por estas horas A Néstor? Y agradecerle A Sergio Massa Y Alberto Fernández Que están haciendo Lo que hicieron Por lo menos Tratarlos de entender No No jugar Al trojo Kirchnerismo Como le gusta A algunos Como Máximo Kirchner Miren Yo creo que Cristina Es un cuadro Extraordinario Extraordinario Que lo sepa De mi boca Una de las mujeres Más talentosas De la historia Y del presente De América Latina Y saben que Una mujer Honesta Cristina Intachable Que me molesta Que hoy Los operadores A sueldo De los medios Hegemónicos La tratan De chorra Yo por Cristina Pongo la mano En el fuego Estamos Por la honestidad De Cristina Ahora ¿Saben que? Creo que en política Ha cometido errores Groceros El haber cambiado El kirchnerismo Por la cámpora Es un error Garrafal El kirchnerismo No No es Una propiedad Privada De nadie Y no tiene Y la condición De ser hijo No le otorga A Máximo Kirchner Ningún plus especial Como no Como no se lo otorga A Huicardito Alponcín En la unión Cívica Radical Ser hijo La verdad No significa Un carajo Por eso El movimiento Nacional Y popular No puede Funcionar Desde los caprichos Y la voluntad De un hijo Miren No tengo duda Que el acto Del once Va a ser Un acto Multitudinario Claro Máximo Kirchner Tiene 25 mil Contratos En distintos Niveles Del estado Si la verdad No junta Una multitud Es porque Es un pelotudo Y pelotudo Noense ¿Estamos? Así que No creo En esta forma De hacer las cosas No creo En las listas Únicas Yo quiero Que haya Paso Quiero Que haya Muchos Candidatos Quiero Que haya Diversidad Ojalá Cristina Fuera Candidata No hay Nada Que se Lo impida Hoy Por hoy Desde el Punto De vista Jurídico Cristina No está Proscripta ¿Estamos? Estará Proscripta El día Que los Tribunales De Alzada Ratifiquen Esto Ahora ¿Está Perseguida? Claro que Está Perseguida Es La persecución Política Más grande De la República Argentina Y junto Con la De Lula Y la De Correa Una De las Persecuciones Más grandes De América Latina Pero Llamemos A las Cosas Por su Nombre ¿Está Claro? Por eso Son horas Importantes Muy Importantes Ojalá Que puedan Todos Salir A la Cancha Yo ayer Puse Una Imagen En Twitter Que Bernie Es Bukele Vos Correa Que Bernie Se Apreciere Ni En Pedro ¿Está? Ahora Es Bukele Es Un Tipo Buen Rosario Tenía que Poner Una Bestia De Estas Un Tipo Que Teniente Coronel Del Ejército Un Tipo Que Abogado Y Que Médico Culturalmente Extraordinario Y Que La Última Vez Que Se Rompió Un Bunker En Rosario Lo Rompió Bernie Entonces ¿Por qué No hacemos Un acuerdo Político En vez de Ir a Hacer Declaración En Pelotuda De Toda La Dirigencia Política De Todos Los Partidos Intervenimos Santa Fe Y Lo Ponemos A Bernie A Resolver Rosario En Tres Meses No Tené Más Bunker Lo Tené A Todo Preso Perseguido Y Con Bernie A la Cabeza Él Con El Fal En La Mano Yo Quiero Ese Tipo De Soluciones No Se Vos Por Eso Le Di Manija Mi Voz En Este Programa Intenta Ser La Voz Del Sentido Común La Voz De Muchos Argentinos Que Piensan Miren Yo Pongo Cosas Todos Los Días En Twitter Y La Ven Cien Mil Tipos Después El Dueño De Twitter Cree Que Tengo Solamente Cuarenta De Los Cien Mil Cuarenta Dijeron Me Gusta ¿Me Entendés? No Te Creo Elon No Te Creo Pero Cada Uno Miren Con Que Me Leer Entre Setenta Y Cien Mil Todos Los Días Me Alcanza ¿No? ¿Sabes lo que tiene que remar hoy? TN América Y todos esos Para que Que Vean Cien Cien Mil Cada Mañana O Cada Tarde Por eso Me Parece que Viene un Buen Tiempo De De Pelea De Definición Y lo voy a decir Siempre La Pelea Es por Ver Quien Se Queda Con El País Rico Que Viene O La Mafia De Macri Mañeto Y los Gringos O El Pueblo Argentino Vos Elegis No te Pegues Un tiro En la Pata Vienen Por vos Hasta Mañana